Se vendrá la orden del brasileño, el partido marcha, mueve boca y ya la tiene Riquelme. Y la primera pelota es para Morel. Aquí el pilotazo picándola para Palermo, la bajó para Riquelme. Reviente ese balón Curvila. La pelota la está buscando Bataglia, el cambio de frente se viene para Rodrigo Palacio. Allí está Palacio. Intenta Rodrigo Palacio. Falta, dice el árbitro. Tiro libre para Boca, la primera de Palacio. Qué bien lo encaró Palacio, ¿no? Como aquel ya reconocido, destacado, que cuando tiraba la pelota para adelante era difícil detenerlo. Así está Riquelme, viene para Chávez. ¡Tacó el arquero! Señor Opsay había, ¿eh? Había posición adelantada de Forlín, es lo que marca el línea. Una chance para Boca, distrayendo, demorándose. Chávez es el que llega, no esperaba esta acción el equipo uruguayo. Y después Forlín, cuando cabecea en el rebote del arquero, ya en posición adelantada, pierde la oportunidad. Pero me parece que los jugadores uruguayos no tenían el toque para Chávez atrás. Allí la pelota para Palermo, marcado por Pintos. ¡Chávez! Se ganó la titularidad Chávez. La marca de Gaglianone. ¡De Sousa! ¡Péguele, eh! ¡De Sousa! Levantó la tierra a su surgazo. Al margen de la situación que se plantea con Palacio, que los ha desbordado mucho por la derecha de Boca, se ve un equipo de defensor muy concentrado, muy metido en el partido para no cometer errores. La pelota la va tomando Morel. Se defiende con muchos jugadores, defensor. Allí Morel. La pelota es de Marchand. Ya vino Marchand a la derecha. Habían arrancado con él en la izquierda. Ferreira en este sector. Cambiaron. Marchand es volante por la derecha, como lo ha hecho tradicionalmente en defensor y en Boca. Zapatazo de Morel. La rechaza Cabrera. Aquí está Vargas. Este es Palacio. Hasta ahora, perfecto este delantero. ¡Vete Palacio! ¡Vargas! Todo pasa por Rodrigo Palacio. Se salvó defensor. Le van a tener que encontrar la vuelta a Palacio. Allí está jugando el lugar de Ariosa Cabrera. Y lo ha gambeteado siempre que se lo propuso Palacio. Rápido, veloz, punzante. Saca el centro, como siempre. El cabezazo de Vargas, casi gol de Boca. Esto sigue 0 a 0 en 21 y media. ¡Palacio! La persigue Cabrera. Hasta ahora no pudo con Palacio. ¡Palacio! Está habilitado Vargas, perfectamente. El centro para Palermo. ¡Oh! Señores, se quedó el arco de defensor. Como apuntamos, hay que jugar por la derecha, por una zona frágil de la defensa uruguaya, donde Boca se siente más cómodo. No la pudo alcanzar con la frente Palermo. 27 minutos, 0 a 0 el partido aquí en la bombonera. Sacará ese balón Cáceres. Otra vez para Palermo. Choca, Curbelo. Mete Vargas. Marchand. Gaglianone. La presión de Chávez. Rizzo. Aquí gana Forlín. Batalla que no podía con Marchand. Gaglianone. De Sousa. Y de a poquito se suelta defensor. Es que si no mete fuerte Boca, se puede llevar una sorpresa. Ferreira. Gaglianone. Marchand. Pintos. Se viene Pintos. Centro lindo de Pintos. Ahí está de Sousa. Gol. Gol. Defensor, señores. Lo hizo de Sousa. 27 y medio. Defensor 1. Boca 0. Se está clasificando defensor. Boca con este resultado. Por ahora está fuera. Dicho y hecho. Se va a llevar una sorpresa. ¿Cuánto? 30 segundos después. Se veía venir. Un equipo que no pone con la misma fortaleza que defensor. Al cual le marcamos. Está ejecutando muy bien el plan. Y también dijimos. Ojo que con un gol nada más. Defensor lo elimina a Boca. Qué bien gana la posición. Con qué potencia va a buscar esa pelota el jugador de defensor. De Sousa marca este golazo para el equipo uruguayo. Batiéndolo a Bondancieri. Dominó el partido aunque no tuviera tanto la pelota del equipo uruguayo. Que juega mejor que Boca. Y cuando estamos hablando de la fuerza de Boca. Era ir con esa potencia que se necesita para definir cada pelota. No estábamos hablando de la violencia. Tampoco lo está utilizando el equipo uruguayo. Pero juega cada pelota como la última. Lo está sufriendo Boca. Se está quedando afuera de la Copa Libertadores. Señoras y señores. Si no hay una varita mágica. Me parece que le va a costar a Boca. Aquí viene Riquelme. Riquelme. Le rebota Riquelme. Palermo que no. Rizzo. Amado. Roncaglia. Palacio. 43-40. Palacio. Sigue Palacio. Centro. Rizzo. Navarro. Y acá se viene Cáceres. Y esto será de Rizzo. Y Boca ya está estático. Amado. Navarro. Gracián. Allá va Boca. Forlín. Riquelme. Gracián. Ojo que te come Vila. Gracián. Viste la pelota. Viste la Pelota. La área para Figueroa. Saca Rizzo. Señores, queda un minuto. Marsan. Sacará la pelota Cabrera Marzán Están dejando a Boca afuera Gracián, salvo que venga a ver Gracián, Riquelme Con lo último que le queda Palacio, le rebota todo A Palacio, a Figueroa Roncaglia que va Señoras y señores, ya no hay tiempo Quedan 40 segundos Centro de Roncaglia, Gagheanone Boca se despide de la Copa Aparece, afuera tira La pelota, le va a dejar la última Sacará el pato a Montancieri Así sale Boca Señoras y señores Boca eliminado de la Copa Libertadores De América, se ha terminado El partido, era lo último Que le quedaba de este año De este comienzo de año Señoras y señores Defensor Le ganó a Boca por 1-0 Además le hizo precio Pero lo eliminó Afuera Boca Señores Son los restos de Boca Las opciones No pudimos concretar Y creo que Se defendieron bien Hicieron un buen trabajo Después de ese gol ¿Está bien que haya quedado eliminado Fabián? Bien no Porque habíamos hecho Un excelente trabajo Allá en Uruguay Como para pensar en En resolver acá en casa Pero se nos complicó Por ese gol Que nos encontramos ahí Cuando más estábamos atacando Así que Difícil, difícil Hicimos un gran esfuerzo Tratamos de darlo todo Pero bueno Lamentablemente no ¿Terminó el año para Boca? Sí Ya quedamos muy lejos En el torneo local Esta era nuestra última esperanza Y no esperábamos Que terminaras Felicitaciones Mariano Y Fernando Te han elegido la figura De este partido Bueno Yo creo que Por ahí Es difícil Elegir una figura En un partido así Ganar en esta cancha Para nosotros Es Es importantísimo Es Hemos dado el batacazo Como lo pronosticábamos antes Boca Hacía muchísimo Que no pedía aquí por Copa Un equipo Que siempre Es candidato a ganarla Y bueno Nosotros Seguir soñando Nada más Como te decía ¿Cómo los notabas A los jugadores de Boca Que no encontraban El rumbo en el partido? No Obviamente Que no dejaban de buscar La entrega de siempre No es para quedar bien Ni nada Todos son unos Unos excelentes profesionales Han buscado por Por todo lado Pero bueno Es meritorio Lo que nosotros hemos hecho El planteo Y nos vamos muy contentos ¿Este equipo puede hacer Lo que hizo la Liga En el 2008? ¿Pensás que pueden ser Campeones de la Copa Santander Libertadores? ¿Puedes haber dejado a Boca Un fuerte en el camino? No, no No Si creemos eso Estamos equivocadísimos Nuestro objetivo Es el El campeonato uruguayo Pero bueno Al principio lo decíamos No podemos dejar De ilusionarnos La fe La esperanza Y la gana Son lo que más nos sobra Así que vamos a seguir ¿Es algo histórico ¿Es algo histórico para ustedes Esto? Desde el 2003 Que Boca no perdía acá Por la Copa Santander Libertadores Sí, 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 es histórico Por lo que significa Boca Segundo Como E Y bueno Y por suerte Podemos llevar el triunfo Y pasar a la siguiente fase Yo no escuché a nadie Boca O ningún jugador de Boca Decir que ya estábamos clasificados Ustedes son los que ponen Después de que Las cosas ya estaban terminadas Ya empezaban a preguntar Por estudiantes Nosotros teníamos claro Que enfrentábamos un gran equipo Que está primero en su país Y nada Hoy Boca ha hecho las cosas muy mal Es muy claro Ante la calentura Y la situación Que nos toca vivir Es muy difícil Hablar En este momento Y decir todo lo que uno Puede llegar a sentir Pero Soy consciente de que Esto se llega a este final Por consecuencia de cosas Está claro Y soy el primero Y autocrítico En sentirme parte Y culpable De este presente De Boca Que nos duele a todos En este último tiempo Venían diciendo Que no veían al equipo bien Y hoy termina esta historia Era como que Era algo previsible Para ustedes En función de tener Si bien es cierto Que uno tiene ganas de ganar Pero ¿Sentían que podía ser previsible Este final Por como venía estando el equipo? No, es que Gana uno solo la copa Es la realidad Yo a veces me pongo a escuchar A ustedes Parece que Boca Tiene la obligación De ganar la copa cada año Y no es así Por algo los demás equipos No la ganan tan seguido Están todos mal acostumbrados Ustedes Los hinchas Nosotros también Pero bueno Nosotros estamos muy dolidos Y no Teníamos la ilusión de pasar De darle una alegría A nuestra gente Sabemos que hicimos un mal partido Y bueno ahora A pensar en lo que viene Sabés de que esto va a doler mucho Pero que el domingo Tenemos un partido muy complicado Gracias por ver el video Gracias por ver el video